Música Todo acabo en una tumba Todo acabo en una cruz Todos los dueños forjados En años de asombro, de lucha y dolor Nadie responde a esta angustia Ha embudecido hasta Dios Se ha puesto el sol en el mundo Señor Y murió la esperanza Porque me has abandonado Dijo muriendo Jesús Y así clamamos nosotros Cercados de sombras En la soledad Se hace pesada la vida Cuando no vemos su fin Y hoy se ha tragado la tierra Tierra la luz Que alumbraba el camino Todo acabo en una tumba Nadie pregunte por qué Música 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 Pero a la noche de sombra sucede una aurora radiante de luz, porque él murió por nosotros y por su resurrección. En nuestros propios calvarios, Señor, brilla hoy la esperanza. En nuestros propios calvarios, Señor, brilla hoy la esperanza. Gracias por ver el video.